Música Hola ¡Hola! 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 2 de la mañana y estaba en la tierra comiendo La carne es donde está Buena ¿Cómo va el resto? ¿Cómo va el resto? No sé si han empezado ¿Vale? 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 Sí, por no llevar aves ¿Los restos no? No ha dio nada ¿Vale? ¿Vale que esperar un rato a que se consuma? Sí Déjalo Vamos a ir tranquilamente Empezar a comerla así Ponela en un plato si queréis Todos, todos Estamos aquí aportando A ver qué tal sale Buena pinta, buena fruta Gracias ¿Me has hecho la ensalada? ¿Va a ganar? ¿Va a ganar? Yo creo que sí Venga, vamos a grabar Ya la probaremos Ya la probaremos Ya, ya me he pasado también con precios A ver, a ver, a ver, a ver esta paella Una paellita Aquí una paellita Vamos poquito a poco Así es Hay otros que van más a ver casados Sí Porque están encendiendo ahora el fuego O sea que Pero, bien Estando a tiempo Todo igual De eso se trata Y que salga rica Hay que echar el doble El doble y un poco más De hecho que los 5 litros de agua había que echar De caldo Igual, pero a mí no me ha llamado ¿Qué es usted? ¿Qué me di pa noche? ¿Por qué no me ha acostumbrado? A mí me di pa noche Sí, sí, sí ¿Cómo te vas a acordar? ¿Qué pasa? Me cago en 10 No estáis de jurado Allá igual hay alguna Yo voy a tomar una cerveza ¿Dónde hay una cerveza? Me cago en 10 Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo lo llevamos? El cocinero, ¿qué diga? Yo, el cocinero vosotros El chef ¿Qué tal? A mí, ¿qué tal? Poco fuego tenemos ¿Cómo fuego? Frente Me lleva el aire Me lleva el aire Me lleva el aire, sí Bueno, bueno Pero ya va, ya va, ¿eh? Poco Yo he visto países Que están un poquito más a rasas Ah, sí Bueno, todavía Eso nos consuela Oye, eso nos consuela Sí, ya te digo Tenaza Es que diga Mira, ahí se pone el truco Para bajar Dale Ahí Aquí está el jefe de cocina Que Leandro Toma, toma Leandro Que te estoy gritando el protagonismo No, no, no No, tú tranquilo, tú tranquilo Bueno, reírta mucho el palo de... Déjala, déjala Que se enteren las mujeres Que lo va a hacer tú muy bien, Miquelás, ¿eh? Ya verás luego ¿Cómo la llevamos? ¿Cómo la llevamos? ¿Te lo habéis hecho el arroz? Ya está, ya está preparado Ya está chup, 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 chup ¿Y lo has hecho el cocinero? Este Aquí Ganaremos, ganaremos Te damos la enhorabuena, ¿no? Sí, hombre, sí Pero gracias a mi equipo, ¿eh? Hombre, equipo es todo A la cerveza casi 20 Y tenemos otras dos Las Coca-Colas no las hemos echado ¿Va a ser ganadores este año también? No, el cocinero es ese No nos hemos isquido El cocinero es el Afonso Lleva los ingredientes secretos Está emborrachada Está emborrachada la paella ¿Tiene puertas de la paella? ¿Qué me puedes contar? ¿Ya lo tienes en el arroz o todavía no? Sí, ahora no, todavía no Ah, hombre Pero un poquito El arroz y el arroz con el sofrito Todavía no El año pasado nos adelantamos un poco Sí, pero ganó ¿Eh? Pero ganó Bueno Pero nos adelantamos No, no, no El año ya no Pero este año es más grande, ¿no? Igual, es la misma Y menos gente En el caño hay más gente aquí No, pero nosotros Pero los catalanes Pero mejor Qué buena gente Vamos a sacar el ingrediente secreto Lo estoy echando ahora mismo Los polvos mágicos Eh, Turo, tú el toque final No le pongas hasta que no se vaya Claro, claro, claro Sí, sí Ahora dejo una cámara oculta aquí en el arroz Una cámara oculta Es secreto No me gusta, sema Está bien hecho de casa Ah, entonces Échame una culpa o te damos la enhorabuena Depende, ¿no? Echa mucha sal Está barata la sal Ya vale Que luego el jurado le gusta la sabrosa Tú déjate de jurados ni de nada Claro A mí el jurado le gusta sabrosa ¿Cómo llevamos la paillita? Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Bastada tiempo o no bastada tiempo? Yo creo que sí ¿A las tres? A las tres, sí ¿Por el índice? Son y media Ya, por eso Veinte minutos de arroz Y... Y diez minutos de reposo A tres Pues sale ya el caldo Porque si no, no llevamos Perdón 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 Ay, espera Uff Tiene un poco de caída, ¿no? Pues lista Va a que haga chuchu Y empezar a contar Yo te digo Yo te digo Yo te digo Ahora, yo te digo una cosa Tú has hecho Estas aquí en la frente Va un poco, ¿eh, Teo? ¿No? ¿Tú cuando has hecho Siempre el marzo? Efectivamente ¿Qué? Nos hemos sentado Pum, pum Parásito ¿Qué? ¿Qué te darás? Gente de agua Ten, entonces Ven de la escuela Y que nosotros Somos cliente seguros Insigalita Nosotros somos clientes hoy. No sé si estará buena para la presentación de la hostia, ¿eh? Buena, buena, buena. A mí la presentación no sé cómo. Igual no es así que llegamos, ¿eh? Sí, hombre, son las dos, hasta las tres, yo creo que os da tiempo hacerlas, ¿no? Sí, vamos bien. Un poco justa. Echa más, vamos, echa condimento. ¡Ay, ay, alegría, alegría! ¡Venga! Pero hay que echar caldo. Y dale, que luego. Muy bien, no. Muy no... Sal, te has quemado ya, ¿eh? Sal le tiene que haber por ahí. Vamos a pedir consejo a Marisol. Ven, Marisol, a ver qué te parece. Uy, vaya agujero. Te estaba buscando mi padre. Ya, ya, ya. Bueno, ¿qué opinas de concurso o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esto ahora, en cuanto coja color... Ahora mismo te... En cuanto coja color ya... Tiene un aspecto un poco... ¡Vete! Pero no, 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 no. Este color tiene color azul, no, no, no. Este color español tiene una pinta, sí, si me van a pintar a alguien. No, 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 si, mi mano pieza no tiene. Tiene una pinta a, vamos, quien witness el arroz, cuando yo esté un poquito más blandito o... Está cómeme! A ver, la hora. Menos 20. La gente anda todavía sin echar el arroz. ¿Qué? Pruébate. ¿Te has hecho el arroz o no? Sí, sí, sí. Bien, bien. Ponte a un lado, Carlos, el pollo, puente a un lado. A ver, la olla está mejorando, ¿veis? Bueno, a ver, pon la... Toma, ven aquí, Maika, prueba, dale un poquito a Maika a probar. ¡Ah! Venga, saca la olla. Que no te oye. Bueno, tiene buena pinta. ¿Te gusta? Sí. Luego vienes a probarla. Está la olla, gracias. Eso que es Carlos, esto es para llevarlo allí. Va a llevar para allá, ¿no? Sí, sí. No, esto es basura. Esto también nos lo llevamos. Niña, ¿tú crees que...? No, no, no. Vale, que no, que está. Vale, que está. Viste, va. No, no. Ahora ya no. ¿Esto me lo llevo? ¿Para allá? No, qué basura. Sí, pero aquí no va a ser la... Venga, venga, ¿no? No. No, pero... No, no. No, no. No, no. No, no. Ya está. Luego ya esto y ya está. No. Dejo aquí esto para luego cogerla. Perfecto. Y ya está. Y siempre estoySLY que se ve a このhaventura que está mejor ahí. Mmm... ¡Suscríbete al canal! 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 y no 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 3 minutos, sobra. 3 minutos, sobra. 4 minutos, sobra. 4 minutos, sobra. 4 minutos, sobra. 5 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 minutos, sobra. 6 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 minutos, sobra. 7 minutos, sobra. ¿Cuántos números? ¿Dónde está la Isa? ¿La Isabel? Pisa, esa por el centro no se ha hecho. ¡Qué asco! ¡He pintado asco! ¿Hago leandro? ¿Ale? 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 ¿Qué es la mía? No ¿qué es la mía? ¿Cuánto la plusesas? ¿Cuánto les parece? Ah, es que se parte. ¿Es que se ha parecido? ¡Ven a abrirla! 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 Y es que si no... 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 Y es que... Y es que... Y es que... Y es que... Y es... Y es que... Y... 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 Y...